...el vacío, tenemos que sacar todo el nitrófono entero. O sea, lo que hacemos es abrir la válvula. O sea, el manifold. Abrir, abrilo. Un poquito más, un poquito menos. Ahí. Si no pierde el orrin de la punta de la manguera o si no, tiene que sacar una manguerita. El nitrófono no se puede... A ver, siempre tiene que sacarlo todo completo porque si no van a romper. Bomba de vacío. Esa está la bomba. Para bomba de vacío tenemos la válvula de servicio, donde va conectada la manguera amarilla. ¿Sí? Tenemos el nivel de aceite ahí abajo. Fíjense, siempre tiene la línea ahí donde tiene que estar. Atrás está el botón de encendido y apagado. Tenemos el gasbal acá. Lo vamos a usar para purgar. ¿Sí? Esto es solamente que tiene para... Si uno le quiere poner un vacuómetro, ¿sí? El vacuómetro sería tipo un relojito como este, pero solamente mide presiones negativas. El vacío siempre se mide de cero para abajo. ¿Sí? Esto sería un pulgado de mercurio. Bueno, lo que tenemos que hacer es conectamos la manguera amarilla y la manguera de baja. Fíjense que se chocó o se cayó solo. Fíjense que este acá tiene de cero para abajo para medir. Este tiene cero para abajo, no tiene nada. Entonces hacemos vacío con la baja. Tiene que llegar a 29.9. O sea, casi a menos 30 pulgadas. Ahí. O sea, conectamos la manguera amarilla acá en la baja. En el servicio. Lo repicé. Qué bien ajustado. Por ahora los dos cerrados. Cierren los dos por los dos. Siempre tenemos los dos cerrados. Ahora la podemos abrir acá porque va a salir por esta parte. Todo el humedad que saquemos va a salir por acá. Esto es el gas bala, es como una purga. Lo abrimos al comienzo. La podemos encender. Chufarla. Lo encendemos. ¿Sí? Abrimos lo que es la purga, dijimos ahí. Si hay alguna presión positiva, quedó algo en nitrógeno para que no pase y golpee adentro los flappers. Y también te salga directamente por esta parte. ¿Sí? Después de que ya vemos, acá abrimos. Si abrimos la baja ahí, ahí empieza a seccionar. Empieza a evaporar la humedad que tiene adentro los caños. Después ahí ya podemos cerrar acá. Ya que bajó ahí abajo de cero. No hay presión positiva que me golpee la bomba adentro. ¿Sí? Y ahí lo dejamos un tiempo. ¿Sí? Más que nada se deja mínimo 20 minutos. Después, si yo tengo un equipo grande, con más cantidad de caños, más tiempo de vacío. Cuando es menos caños, menos tiempo. La otra forma de darse cuenta es, si yo agarro, cierro, fíjense cómo cambia el sonido. Solamente porque ahí le está haciendo vacío a la manguera amarilla. Porque acá está cerrado. O sea, en un ratito le hace vacío. Ese sonido tiene que quedar. Cuando terminó de hacerle a todo el equipo completo. O sea, yo tengo que abrirlo y cerrarlo y no ver ninguna diferencia en el sonido. Eso quiere decir que ya terminó de hacer vacío también. ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a dejar un ratito. Este es siempre abierto, pero no del todo. ¿Sí? Porque si no va a salpicar el aceite afuera. Bueno, ahí vamos a esperar un rato que termina a ser vacío. Vamos.